Broadcasting live, now, hear this. Hoy en nuestro programa nos acompaña Roxana Mell desde la ciudad de Miami, una de las voces de chaza argentino de aquellas que sacuden cimientos y ensanchan fronteras. Bienvenida Roxana querida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme y por invitarme a este espacio, ¿cómo decirlo, no? Porque la tecnología hoy nos acerca a lugares impensables hacia años atrás, ¿no? Sí, la verdad que es una maravilla. Estuviste en el Festival Internacional de Jazz en Argentina en mayo último. ¿Cómo sentiste al público luego de casi cuatro años afuera? Bueno, la verdad es que yo viajo muy seguido a Buenos Aires. Por varias razones. Por un lado, porque todavía me considero una artista argentina. Nosotros. Más allá de que he investigado y he aprendido mucho de la música americana, en particular la música argentina habla por mí, ¿no? No lo puedo evitar. Eso cada vez que me pasa acá, que a lo mejor canto en inglés o canto jazz y lo hago con muy buenos músicos locales y trato de hacer un buen trabajo, pero cuando abro la boca para cantar en castellano a alguna de las músicas argentinas, es imbatible lo que yo misma genero sin saberlo, por supuesto, sin controlarlo, ¿no? Sí, sí, inconscientes. Es lo que somos, ¿no? Es la raíz que tenemos y que nos va saliendo por la boca, que va saliendo por los ojos y por la cabeza. En ese sentido quise preservar en estos cuatro años, como vos bien decís, de haberme ido de Argentina. Volví quince veces. Muchísimo, muchísimo. Y siempre a tocar y a mantener mis masterclasses y mis espacios pedagógicos que son importantes para mí, tal vez porque yo no tuve esas opciones cuando quise empezar a estudiar música o canto popular, ¿no? Entonces es algo que lo tomo allá y acá como muy en serio. Pero como también es verdad que este mayo último fue para algo especial, que fue que presentamos una versión de un disco que tenemos con Adrián Yáez, con la Orquesta Sinfónica de Música Argentina, Filiberta, como le dicen allá. Sí. Y fue una especie de homenaje a los Muchirigis Amón, porque de ese disco que tenemos juntos... Cinemateca Finlandesa. Cinemateca Finlandesa, que fue un disco muy querido, nominado a los premios Mardel, que fueron de jazz. Fue... De ahí elegimos por el director de la Filiberto, que es Luis Gorelick, y se hicieron, se adaptaron los arreglos originales a la versión sinfónica, y fue una experiencia, te digo, inolvidable. Roxana, siendo que veniste una formación, además de musical, del mundo de las letras, y se percibe claramente en cada centímetro de tus interpretaciones y composiciones, y con esa deliciosa dicción que te caracteriza tanto, diría yo, cuasi una bella obsesión, porque a mi gusto sos de las cantantes con la mejor dicción en Argentina. Me recordás mucho a Melody Gardot, una cantante también de jazz. Me preguntaba, ¿qué te llevó a navegar por el mundo de la música y cómo nació esa búsqueda? Ay, no sé, eso vino conmigo. Y de hecho es algo que yo no busqué y que, es más, edité por muchos años. Mi mamá dice que cuando estaba cumpliendo un año, soy de octubre, esto fue en diciembre para navidad, estaba cantando un villancico con una afinación así como rara, como notable. Y a partir de ahí a mi mamá le pareció que como yo era un poco petardo, que no paraba de querer saber cosas y hacer cosas, así, mi mamá me mandó a estudiar música a los 4 o 5 años, me mandó a estudiar piano. Sí. Y odié profundamente. Odiaba el piano, pobre el piano. Yo estoy todo el día tocando el piano, pero odiaba a la profesora pobre que me enseñaba, no sé, una cosa así como medio traumática. Yo ponía mi maletín con las partituras arriba del escadillo y iba pateando en la puerta. Ese fue mi espíritu con la música durante varios años. Pero no obstante eso, yo estudié rigurosamente piano toda mi vida. Lo sé. Y fui al conservatorio por un par de años también, pero que se me fueron yendo las ganas de tocar con el Conservatorio Nacional y una especie de incapacidad de apreciar algo con lo cual conectarse con los alumnos. Que yo como maestra lo considero que es fundamental. Y vos no podés impartirlo. Sí, a ver, yo creo que también los métodos antiguos más ortodoxos eran un horror. De hecho, hemos pasado todos por lo mismo. ¿Por qué? Y entiendo que vos tratarás de hacer exactamente lo opuesto cuando enseñás. Totalmente. Yo empecé a dar clases a chicos acá por primera vez en mi vida. Y estoy alucinada. Porque yo sigo en mi cabeza un programa de, bueno, quiero que sepan esto, esto y aquello. Pero después realmente voy siguiendo lo que ellos quieren aprender. Si yo veo que alguien cuando les estoy enseñando algo de armonía es capaz de entender lo que se desprende de esa armonía y pueda improvisar, empezamos a improvisar. Y a partir de ahí les empiezo a enseñar cosas de armonía a funcionar aunque tenga 10 años. Ellos entienden mucho más de lo que no creen, ¿no? Porque lo oyen. Si yo veo que la música clásica no les está funcionando, entonces les paso al jazz. Si veo que quiero ir por la música popular, pero eso es los... El sobrewarming para ellos, ¿no? Que es como que los sobre... Nos abruma. Coge y los abruma, exactamente. Entonces volvemos a la música clásica en donde ellos se tienen que anotar una partitura. ¿Cómo pensás que llegaste a la música? ¿Qué fue, aparte del haber estudiado muchos años piano, que te llevó a la música? Porque estudiaste letras. Estudié música toda mi infancia y toda mi adolescencia. Desde muy chica yo hacía arreglos, todo el tiempo vocales para un ensamble en el que cantaba cuando tenía entre 12 y 13 años. Sí. Arreglos en el colegio. O sea, eso era muy natural. Entiendo. Eso fue lo que creo que nos confundió a todos en mi familia también. Para mí hacer arreglos vocales era algo natural. Y nadie me enseñó a hacer eso. Pero era algo lógico para que nadie comparara y dijera Ah, eso no lo hacen todos los chicos. Una chica debe ser un músico. Eso no pasó. Pero a mí me aburría. Lo del conservatorio me aburrió profundamente. Yo no me considero pianista y eso me frustra mucho en el momento de tocar. Pero algo había en mi forma de cantar. Sí. Aunque fuera... Yo empecé a estudiar canto a los 15 años más o menos. Canto lírico. O sea, fíjate sin querer hacer música todo el tiempo que le dedicaba a esto. No sé por qué. Y años después, muchos años después, cuando hice DVD que se llamó La Voz Más Allá. Sí. Me refiero justamente a eso. A que La Voz me llevó a mí a lugares inesperados, digamos. Que yo no pienso en eso. Porque para mí cantar es algo natural. Y ni siquiera es algo que me gusta tanto escuchar. ¿Viste? Sí. Pero está ahí y La Voz es la que me lleva. Qué lindo. Entonces alguien me dice, ¿querés hacer tal cosa? Y La Voz me ha llevado a mí y a mi familia de algún modo también. A ciertas experiencias y a relaciones. Y de algún modo también estamos viviendo acá por eso, ¿no? Sí. Compusiste para grandes artistas como Sandra Miano, Bech Diego Torres, Los TX, Pereira. Incluso hiciste arreglos para... Llegaste a hacer arreglos hasta para Ricky Martin. ¿Cómo fue esa transición de haber compuesto para otros y llegar a ser vos la protagonista absoluta de tu música? En algún momento, digamos que yo venía escribiendo cosas así un poco compulsivamente y se dieron las relaciones. Mi amiga Sandra Bailac, que estaba trabajando con Cachorro López en aquel momento, Cachorro López, uno de los mejores productores de pop que hay en Latinoamérica. Sí, lo es. Un tipo con un gran olfato para el repertorio de los artistas. Realmente es un capo. Sí. Y venía trabajando en un disco de Diego Torres y estaba buscando algunas últimas canciones. Sí. Y entonces yo les mandé una canción y la ajustaron y la ajustamos un poco para Diego. Sí. Y así es como que dije, ah, pero esto está muy bueno porque los cantantes a veces nos damos cuenta qué es lo que le queda bien cantar a otro, con otro tipo de autores. Y a partir de ahí fue que Cachorro me volvió a ofrecer a escribir para Sandra y que yo me empecé a meter un poco en el mundo editorial. Sí. Hasta que en esa cosa de escritura medio compulsiva empecé a escribir cosas que no podía cantar nadie más, que no le interesaría a nadie más o que realmente estaban hablando muy conmigo. Sí. Y una de esas primeras canciones fue Epitafio, que está en mi primer disco. Muy lindo. Y ahí empezaron a aparecer otras y empecé a dejar salir eso sin a lo mejor la censura que hoy en día tengo con mi propio repertorio, que digo, no, no, esto es muy, no sé qué, no, no, esto es muy, no sé qué. En ese momento dije, que salga lo que tengo que salir. Y salió todo eso, salieron las primeras ocho, nueve canciones. Y con ese material fui armando una banda, cambié el piano por la guitarra porque quería un sonido más folk, esos demos, digamos, los fui a ver a Pedro Aznar para que me acompañara en este proceso, porque para mí era un proceso... Nuevo. Pero claro, nuevo y profundo, ¿no? Uno está metido, está metido muy adentro yo de mí misma, como para salirme y poder evaluar la calidad del audio, las mezclas, todo. Dije, no, esto no lo voy a hacer sola. No. Sí, sí. Y Pedro resultaba ser la persona más rara que había en el país. Roxana, luego de seis álbumes grabados, podemos percibir que existe una intensa conexión tuya con muchos géneros musicales, es decir, no solo con el jazz, sino con el folclore, el rock, la música popular, el folk, y una clara ruptura de prejuicios y barreras que te diferencian como artista. ¿Actualmente con qué ritmos tenés ganas o te gustaría seguir experimentando? Es una pregunta hermosa, es una pregunta hermosa, por varias cosas. Por un lado, porque yo desde que me fui de Argentina estoy como detonada musicalmente. Se abren todas las puertas para todo y eso es muy confuso y a la vez muy incitante a probar cosas. Sigo queriendo trabajar en la fusión profundamente, como que meterme bien en la mezcla de la música argentina y el jazz, llegar un poco más lejos. No me importa ya mucho si va a ser castellano o en inglés o en lo que sea. Lo que sea. Estoy dejándome escribir en los dos idiomas de nuevo que conviva todo eso. Sí. Pero también reconozco que hay algo que yo no desarrollé y que no sé si desarrollaré, pero hay cosas un poco más eléctricas o electrónicas que me gustaría desarrollar dentro de esta fusión, desde cosas que tienen más que ver con el R&B hasta cosas que tienen más que ver con la electrónica. Cuando grabaron con Adrián, y ahí es el álbum del que estábamos hablando, Cinemateca Finlandesa, me da la sensación de que no fue casual que le dijieran el repertorio de Telonius Monk y del Kuchel de Gizamón, siendo el Kuchik para mí uno de los máximos compositores, porque intervino el folclore con compases de jazz y creó un nuevo lenguaje. ¿Qué se siente, Ro, haberlo rescatado y a la vez ser vos parte también de una nueva invención? ¿O reinvención musical? Digamos que es la intención que tuvimos, no sé, en la historia de Edad, cuán exitoso fuese esa búsqueda, pero como vos decís muy bien, el Kuchik, como Eduardo Lagos, otro compositor, hubo muchas cosas que se... como el Chango Feria, vos me decís en el Kuchik también. Hubo muchos compositores de entre los 60's, los años 60's, en los que empezaron a salirse de la cadencia, de la rítmica y del rango melódico con el que se componía antes, ¿no? En el folclore, que es así. Ambos, el Kuchik y el Monk, esta mezcla de Telonius Monk, ambos tenían una forma de tocar el piano muy rítmica y muy quebrada, como... Una cosa, que no es el toque de Bill Evans, no es el toque que puede tener Carlos Irga en Argentina en este momento, por ejemplo, incluso no es el toque de Adrián, es para otras cosas. Cuando Adrián toca estos hermosos discos de fusión con tango, tiene un toque más clásico, más cercano al de Bill Evans, al de Fred Hirsch. Pero cuando Adrián encara este repertorio, toca de otro modo. Y, por supuesto, que la idea era, el gran desafío para ambos, era encontrar un sonido de los dos, individual y mutuo, que nos permitiera recorrer desde Charlie García hasta el Cuchik y Samor, ir por Monk, pegar la vuelta y volver otra vez a un tango, ¿no? A un tema de Gabriel, qué sé yo. La única forma de hacer convivir ese repertorio, además de elegirlo con mucho cuidado y para no romperlo, era que nosotros dos tuviéramos un lenguaje y un sonido. Y eso lo buscamos y a la vez ocurrió. Yo intenté todo el tiempo que mi sonido fuera lo más jazzístico posible. No canté con el sonido claro y brillante del folclore argentino, cuando se liga el sonido, ¿no? Si vos cantás... Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse... No canté así. No hubiera pensado el cuchi de mí cantando... Si lo verde tuviera otro nombre... Yo creo que hubiera entendido lo jazzístico que estaba buscando yo con ese fraseo y con ese cambio típtico. Ro, si pudieras compartir un estudio de grabación con algún artista que ya no está en esta tierra, ¿con quién o con quiénes tendrías ganas? Mira, todavía tengo ganas de compartirlo con algunos que no se están yendo, como Johnny Mitchell o como Wayne Shorter, ¿no? Que son tremendos eso. Cuanto más escucho eso, me hubiera gustado aprender más de alguien como Armstrong. Mira, yo estoy haciendo un máster acá en Estados Unidos, ¿no? Me dieron una beca y tengo un trabajo en la universidad que se llama una TA, una Teaching Assistantship, ¿no? Como una especie de asistente de cálter o alguna cosa así. Y en esta cálter en la que yo trabajo, que es Evolución del Jazz, estuvimos escuchando mucho a Armstrong. Y me volví a encarchar con él porque su lenguaje jazzístico, tanto como el de Bini, por ejemplo, son únicos. O sea, todo lo que uno quiere aprender o pueda querer aprender del fraseo típtico para cantar está en Armstrong. Es un maestro mal. Cuanto más lo escucho, más entiendo eso. Y también entiendo que realmente el jazz no pasa por la voz ni por el caño, como en el gospel o como en el blues, sino que pasa por el fraseo ritmico. Exacto. Ahí es donde aparece. Proyectos pendientes. Estoy terminando ahora una colección para Sony, que es una recuperación de algunas de mis canciones mías desde el perfil de Sigurdsson-Writer, ¿no? De lo que canta a todos. Y agregué un par de canciones nuevas. Después, a eso, agregamos una versión de una canción de Jesse Harris, que es el compositor que escribió mucho justamente para Mary Gardoff y escribió el Don't Know Why I Didn't Have a Laura Jones. Sí, sí. Entonces, algunas colaboraciones con Jesse Harris y había una canción que él tenía que yo le hice la aclaración al castellano y la grabamos en Nueva York hace unos meses y ahora justamente el sábado yo me voy a mezclar eso. Qué bien. Y esa colección saldrá en los próximos meses. Ro, la verdad que ha sido un placer. Gracias por, como vos decís, por dar todo de vos con tanta creatividad y pasión. Esperemos escucharte en algún otro ritmo como para que nos vuelvas a sorprender. Ajá, veremos qué está. Muchas gracias por encontrarte.